Hola amigos de Youtube, aquí en este nuevo video pasaremos la formación inicial del Club Atlético Belgrano que este sábado 11 enfrentará en Buenos Aires en el nuevo gasómetro a San Lorenzo de Almagro por la fecha 15 del torneo de primera división a continuación repasamos los 11 titulares del equipo de Leonardo Madelon en el arco va a estar en su debut por torneo local Lucas Acosta el 4 de este partido será Sebastián Luna el 2 de este partido será Lucas Abeldaño con el 6 en su espalda irá en la saga central Cristian Lema Espíndola López con el número 11 en su espalda el que volvió al club será Lucas Milano en la mitad de la cancha estará Federico Lertora con el número 5 y cinta de capitán Guillermo Farré con el número 19 en su espalda Jorge Velázquez con el número 10 en su espalda en la oreja Matías Suárez Claudio Bieler estos fueron los 11 titulares del Club Atlético Belgrano para jugar contra San Lorenzo a continuación le diremos los suplentes que estarán en el partido contra San Lorenzo con el número 25 Germán Montoya con la casaca número 17 Cristian Romero con la camiseta número 4 Renzo Sarabia con la camiseta número 18 Gastón Álvarez Suárez con la camiseta número 23 Mariano Barbieri con la camiseta número 13 Claudio Aquino con la camiseta número 9 Fernando Marquez bueno mis queridos amigos y amigos piratas hemos llegado al final espero que les haya gustado el video como siempre será hasta la próxima si quieren pueden suscribirse es totalmente gratis me podría aleviar muchísimo dándole un me gusta al video y esperen la próxima para la formación de Belgrano Racing y no se olviden el domingo de que se viene el especial de lo mejor de Belgrano San Lorenzo con los relatos de un hincha especial